en manos de quien hemos estado sin energía sin gas sin agua y sin seguridad lo que nos espera a los colombianos en el 2025 no es un golpe blando sino todo lo contrario un golpe durísimo a nuestros bolsillos y a nuestro bienestar especialmente el de los más vulnerables con luna de juan carlos pánrique no hay más tiempo ya debemos aterrizar en los líos en que estamos metidos esto no es culpa del presidente petro aunque en su maldato se han evidenciado con creces las costuras descocidas del estado y la práctica catiflesca de la política como el arte de la incongruencia los ciudadanos estamos entre la indignación y la sorpresa todos los días nos anuncian sin inmutarse nuevas crisis de una complejidad enorme en manos de quienes tuvimos en manos de quienes estamos en manos de quienes estaremos crisis de energía la presidenta ejecutiva en la asociación colombiana de generadores de energía acolgen natalia gutiérrez indicó que estamos en riesgo de un apagón modelo ecuatoriano una hora de apagón le costaría al país 250 mil millones por hora es decir alrededor de 24 millones es su pronóstico el doble de lo que el gobierno pretende recordar con la nueva reforma tributaria crisis de gas luz estela murgas presidenta de naturgas envía todos los días alerta sobre la crisis que vivirá el país si no se adoptan medidas urgentes para la autosuficiencia energética en cuanto al gas natural murgas ha predicho que colombia no cuenta con suficiente combustible para garantizar el servicio continuo a toda la demanda y que el déficit de gas se volverá una realidad a partir del primero de diciembre de 2024 crisis de agua ya en bogotá la crisis estalló los racionamientos se van a multiplicar y nadie se pone rojo la crisis de abastecimiento de agua no sólo se debe al fenómeno del niño sino también al crecimiento de la ciudad las decisiones erráticas sobre nuevas inversiones de oferta de agua potable y la deforestación y muchos sostienen soto veces que los acueductos del país incluido el de bogotá tienen una pérdida del 30 por ciento con filtraciones de tubería háganme el favor el cambio climático ha dejado sin efectividad los modelos para determinar los fenómenos climáticos eeuu lo acaba de sufrir con el huracán milton los patrones de lluvia son cada vez más erráticos crisis de seguridad ya perdimos arauca estamos a tres segundos de perder cauca toda colombia podría ser ciudad gótica en lámpara delincuencia se tomaron las calles de municipios y departamentos los ciudadanos han abandonado los espacios urbanos y rurales para confinarse en sus hogares igualmente inseguros eso que llaman los escritores las angustias de cada ciudadano consultorio la ciudad gótica es un espacio de pesadilla que amenaza el sentido de identidad a más no poder y la lista continúa la crisis fiscal la humanitaria la ecopetrol la de la sanidad la en la educación en fin sin energía sin gas sin agua sin seguridad lo que nos espera los colombianos en el 2025 no es un golpe blanco sino todo lo contrario un golpe durísimo a nuestros bolsillos y a nuestro bienestar especialmente en el de los más vulnerables no perdamos el tiempo valioso y escaso en discusiones parroquiales estériles insulsas cargadas de ideologías corrosivas e inquisidoras la montaña está de frente el avión buena a muy baja altura no hay bastión Systemica y audio scheduled. Revención RERON 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 Gracias.